Bienvenidos a Los Espíritus, somos Pedro, Mario y Piwa y el capítulo de hoy se llama Calimocho con el asesino de la baraja, sírvanse. Calimocho con el asesino de la baraja, sírvanse. Calimocho con el asesino de la baraja, sírvanse. Calimocho con coca en Argentina, la gualoca en México, o sea, esto es básicamente lo que toman los estudiantes para irse al pre, al botellón, le dicen en España. Como vieron, es bien fácil de preparar, es como en la copa o en un vaso se puede servir también, es como una sangría, 60% vino, el resto coca. Más fácil no se puede, yo nomás le eché una naranjita para la presentación. Por mamón. Pero sí, se ve más bueno así. A ver, déjamelo probar. Va, a ver qué tal. La naranja sí que hace el cambio, eh. Se supone que el original se hace con vino, vino de cartón, güey, de ese, del barato. Y el que usa para cocinar, ¿no? Ajá, vino de cocina. Pues el día de hoy, amigos, les voy a hablar del asesino de la baraja, Alfredo Galán Sotillo. A ver, no sé si han escuchado hablar de él. No. ¿No? Bueno. No, ni idea. Alfredo Galán Sotillo nació el 5 de abril de 1968 en Puerto Llanos, que has de cuenta que la ciudad y el municipio se llaman Puerto Llanos. Esto es en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Esto es muy, muy cerca de Madrid. De hecho, al norte has de cuenta que ya para arriba está pegado a Guadalajara, está creo que Toledo también. Está muy como que céntrico, pues. Este güey como que no le hacían muchas entrevistas, güey, no habló mucho de su vida, no, no. Su biografía está como que muy escueta, güey. De todos los meses voy a platicar, pero porque realmente lo que es importante o lo que es relevante para el caso es más bien su adultez o cuando ya era joven, pues. Sus maestros lo recuerdan como un estudiante poco destacable e introvertido. O sea, no tenía nada del otro mundo, no era buen estudiante, no era mal estudiante, era un batillo ahí, X, güey. Dice, pues, venían a las escuelas y todo, pero siempre vivió ahí en... En septiembre de 1998 entró al ejército, donde llegó a ser cabo en la brigada acorazada, en el regimiento mecanizado Asturias 31, en la segunda compañía. Este, aquí, güey, haz de cuenta que no entiendo por qué no han visto la casa de papel, ustedes, güey. Todavía no. Todavía no. Está en la lista, está en la lista. Sí, no es que me rehúsen, tengo muchas que ver. Bueno, hay varias escenas donde hablan cómo se divide, haz de cuenta como que los pelotones y las brigadas y los de estos de tanto pelotón, de tal regimiento, de así, ¿no? Haz de cuenta que los separan los militares y dependiendo de lo que les asignen a hacer es lo que van y hacen, pues, lo que desempeñen. Por ejemplo, a ellos los mandaron a dos misiones humanitarias en Bosnia. Suspendió las pruebas físicas del acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que haz de cuenta que él se quiso mover de esa brigada a otra o entrar a la Guardia Civil. Haz de cuenta que a la policía ya le dicen es la Guardia Civil o la Guardia o la Policía Nacional, algo así. En 2003, su unidad es relevada de Bosnia. Haz de cuenta que hubo un altercado en España donde hubo un derramamiento de petróleo, güey, y los llevaron al regimiento de él y lo hace cuenta que lo pusieron a limpiar el crudo del mar, güey. Pero en el tiempo que estuvo viviendo en Bosnia, ahorita va a ser importante, ahorita les voy a platicar por qué, pero cuando estaba en Bosnia se compró una pistola o una pistolita, ahorita les voy a hablar un poquito más de ella, y se la trajo ilegal a España. Tras robar un coche, tiene problemas con sus superiores. O sea, se quiso robar un carro y empezó a tener problemas con sus superiores. Y todavía, todavía... Se quiso robar un carro, güey. Ajá, y era militar, güey. Entonces ya empezó a tener problemas con sus superiores y lo mandaron a un hospital central de la defensa en Madrid. ¿Pero un hospital por qué? ¿De que le pegaron o...? No, porque... Ándale, para evaluarlo más bien psicológicamente. En este hospital le diagnostican neurosis y ansiedad, era neurótico. Y haz de cuenta que le empezaron a dar medicamento. Y aunque su medicamento se contraponía con el alcohol, este vato era alcohólico, tomaba mucho. Le valió madre, pues. En marzo del 2003 se le da de baja definitiva. Ese mismo mes empieza a trabajar como guardia de seguridad en el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Barajas es el aeropuerto principal de España, así que está en Madrid. Junto con el Barcelona, claro. Pero haz de cuenta que en el mismo mes, o sea, cuando se estaba peleando con sus supervisores, ya estaba buscando trabajo por otro lado, pues como que no estaba... Ya sabía que no iba a estar mucho tiempo ahí en el ejército todavía. Simón. Esto fue en marzo del 2003. Para esto ya iban como dos o tres víctimas, güey. Al principio, güey, pensaban que eran crímenes aparentemente aislados, güey. ¿Qué quiere decir? Que no... Haz de cuenta que no había como que... Sí, no le encontraron match con ningún otro... No había un patrón, pues. Ajá, no había... Exacto, güey. No había un patrón ni geográfico ni victimario, güey. Quiere decir esto que no mataba por una zona y no mataba a cierto tipo de personas. Por ejemplo, ya sabemos que muchos asesinos seriales, pues, hacen esto, ¿no? Que, ah, yo nomás mato asiáticas o nomás mato tal persona, ¿no? Y este bando mataba de lo que le ponían, güey. Ecuatorianos, este... Romanos, españoles, de todo, güey. Aparte, pues, recordemos que Madrid es una ciudad muy multicultural, güey. La primera víctima fue el 24 de enero del 2003, Juan Francisco Ledesma. Fue ejecutado enfrente de su hijo, un niño de un año y medio, güey. Ahí encontraron una vaina que le dicen en España, aquí nosotros la conocemos como casquillo, que pertenecía a una pistola calibre 7.62x25 milímetros, marca Tocaret, modelo T33. Pistola de... Pues es el arma que contrabandió, ¿no? Es el arma que se trajo de Bosnia, se la trajo adentro de una tele chiquita, güey, junto con las... junto con las balas, se trajo como... como 200 rondas, ¿sabes de cuenta? Esta pistola, güey, fue desarrollada en 1933 para uso exclusivo del ejército soviético. Entonces, esta... esta pistola era muy escasa en Europa en general, pero en España más, güey. En España nomás había como 50 legales que sabía España, pues. Que el gobierno sabía, porque ya checaban, haz de cuenta, los registros, los números de serie, y a veces hasta las marcas de balística y cosas así. La segunda víctima fue el 5 de febrero de 2003, 28 años, Juan Carlos Martín. Encontraron su cuerpo en una parada de autobús en la madrugada con una carta de haz de copas cerca del cuerpo. Nadie relacionó aquel asesinato con el anterior. Este güey estaba en la madrugada esperando, de cuenta que él iba a trabajar... Él trabajaba también en el aeropuerto Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Y estaba en una parada de autobús esperando un autobús para irse a trabajar. Y lo mataron, güey, lo mataron a quemarropa. Ahí no se encontró ningún casquillo. No hubo ningún testigo. Y nadie relacionó el primer asesinato con el otro, porque te digo que pensaban que eran aislados, porque a pesar de ser como que Madrid, pues, estaban en partes muy separadas. Pero es que es grandísimo, güey, la neta. Oye, ¿pero a los anteriores también les dejó cartas o solo a este fue el primero? Ahí te voy. Encontraron esa carta en la segunda víctima. Esta que te estoy hablando es la segunda víctima. Encontraron un haz de copas ahí tirado cerca del cuerpo. Y haz de cuenta que la policía dijo, oigan, ¿de quién es esta carta? ¿O qué está aquí? ¿Por qué está esta carta aquí? Porque es un objeto como que raro que no está en la calle, pues, normalmente, ¿sabes? Ajá, sí, es como que te cuentas una carta, ¿no? Así. Entonces la prensa empezó a... No, esta la dejó el asesino. Es su firma como que... Es su firma y la madre. Él es el que dejó el naipe. Y le empezaron a llamar al asesino el naipe, el asesino de la baraja. Era en todas las noticias donde salía. Era el asesino el naipe, el asesino de la baraja. ¿Qué hizo este vato? Dijo, ah. Pues como... Ya me pusieron un nombre. Ya me pusieron un nombre. Ya soy un asesino mediático. Entonces lo que hizo después de las víctimas... Bueno, ese día, a las dos horas después de que mató al segundo, güey, se fue y mató al tercero y al cuarto. ¿Y dejó una carta o...? No, porque eso fue dos horas después. ¿Verdad de cuenta que los primeros tres los mandó casi... Ah, ya. Los mató al mismo día. Eso sí estaba relativamente cerca. A lo que estás diciendo, el compa más bien se adaptó al nombre que le puso, pues, los medios. La prensa. La prensa. Y como ya había matado varios antes de que le pusieran el nombre, pues los mató y ya, ¿no? Me imagino que ya después, cuando se enteró, empezó a dejar cartas. Empezó a dejar cartas. La prensa empezó a llamar el asesino de la baraja o el asesino del naipe. En toda España estaban de que el asesino de la baraja, el asesino del naipe. En las noticias, en todos lados, ¿no? En periódicos. Después de la segunda víctima, que cuando mató a la tercera y al cuarto, también dejó herida a una mujer, que era la mamá de la cuarta víctima. Sí, de la cuarta víctima. Era una señora, una vecina del barrio de 54 años y un hombre de 17 años. También recibió un disparo en la cabeza. La víctima herida era la madre del menor, del vato, pues. Estaban como que en un bar, o sea, cerca de un bar, porque el vato, pues, era menor de edad. Según yo, no es legal que estuviera ahí. Y lo mató al vato, pero iba con su mamá. Entonces, dices, a lo mejor tenía negocio ahí o algo, ¿no? Las marcas en las balas. Ah, para todo esto. Ahí ya no estaba dejando casquillos, güey. Entonces, ¿qué hacían? La policía veía las balas, tal cual. Y las estudiaba, güey. El vato usaba, haz de cuenta que la pistola la tuneó, güey. Le puso una madre que se llamaba, que le dicen caza casquillos o caza vainas. Entonces, recogía todos los casquillos, esa cosa que dices. Sí, güey. Haz de cuenta que era como... Bueno, lo que él hizo fue ponerle una red de ajos a donde salen los casquillos. Ah, ya. Y se lo pegó con cinta, haz de cuenta. Pero, ¿qué fue lo que provocó esto, güey? Que varias veces se le encasquillara el arma. O sea, se le atoraba mucho porque como que no podía salir bien el casquillo. Y se quedaba ahí. Entonces, lo que sí este vato... Pero las marcas de las balas, haz de cuenta que tienen una... Ah, güey. Es que no sé cómo explicarlo. Pero cada pistola tiene como que su huella digital al momento de pegarle la bala, güey. Entonces, aparte de lo que dejan en casquillo, en la bala queda como que marcas muy específicas que calzan unas con las otras, pues, y las disparas de la misma pistola. Salen varias películas, créeme eso. Salen policías y ratones, en Batman Dark Knight. Porque son... O sea, ni siquiera es la misma marca o la misma serie de pistolas. Es la misma pistola a huevo, güey. Es dependiendo... El martillo es lo que deja la marca. Ajá, el martillo, la aguja, supuestamente. Todo este trabajo de balística, güey, se lo avienta una división de la policía que le llaman ellos policía científica. O sea, que policía científica hace cuenta que está junto, pegado, está balística, está forense y todo eso, ¿no? Todos los que investigan crímenes y así, ellos le llaman a policía científica. Es un departamento como que aparte, que también sale eso en todas las series españolas que hay en Netflix. El 7 de marzo del 2003, güey. O sea, varios días, casi un mes después, hay otro herido de bala, güey. De hecho, ese herido, no sé por qué ese herido, güey, se llama Eduardo Sala. Recibió un balazo en la cara. Trató de matar a su novia y la pistola se encasquilló. Haz de cuenta que estaba una pareja en un lugar público y llega el vato y le disparan la cara al vato, güey. El vato le operaron de la columna, le reconstruyeron la lengua, le reconstruyeron el cachete, le... O sea, le dispararon como en la mandíbula. Sí, güey. Ah, la mandíbula, güey, se la reconstruyeron, güey. O sea, el vato no sé cómo quedó, güey. No había ninguna foto, pero... Pero no sabemos cómo vivió, güey. La neta, o sea, si se te están disparando en la cara, es como que... Está raro que no se haya muerto, pues, ¿sabes? Volvió a nacer este vato. Pero mató al vato y quiso matar a su novia o acompañante que iba con él, una muchacha ecuatoriana. El vato también era ecuatoriano. Y fue cuando la pistola se la encasquilló, güey. Con la misma red, con la... Con la misma red que agarraba los casquillos. Porque dicen que el vato nunca... Nunca se agachó a recoger casquillos ni nada. Pues nomás disparaba y se iba. Y era muy rápido. Y decían que tenía muy buena puntería. Que la neta, no sé qué tan difícil nunca ha disparado con una pistola. Pero también, pues, los mataba a quemarropa. Era como que difícil fallar. Pero sí les daba siempre como que en la cabeza o en la espalda bien dado o así, pues. Cuando mató a esta segunda víctima... Cuando... Cuando hirió a esta segunda víctima, dejó un... 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 un dos de copas. Ahí. Sí. Ya había pasado un mes, ya lo estaban buscando. Y ya llevó él la carta y la... y la tiró y la dejó... la dejó abajo del cuerpo. Donde se había quedado el... el vato en el piso, pues. Como este fue en otra parte, más a las afueras de España, aquí ya intervino la policía nacional. Entonces, cuenta que fue con la Guardia Civil y le dijo... Oye, tú, eh... Guardia Civil, tenemos este... pasó esto. Aquí está la... la... la carta. Creo que ustedes ya tuvieron caso así. Vamos... vamos viendo qué onda. Y entre ellos unieron fuerzas e hicieron un retrato robot. No sé si hayan visto los retratos robot. No, ni idea. A ver, y échale. Los retratos robot, te das de cuenta que es como un retrato hablado, pero no es tan hablado. Pues se lo das a una... a una... te ponen en una computadora y en la computadora tú escoges... Ah, tenía estos ojos, tenía esta boca, tenía este pelo, tenía esta... Órale, órale. Lo va seleccionando el retrato robot y ya al final queda algo más o menos parecido o no, en este caso, al... 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 al asaltante. Ajá. Ok. Dicen que el vato cuando vio el retrato robot dijo... No tienen ni idea estos vatos, no me van a agarrar nunca. O sea, porque el vato pues lo vio perfectamente y la novia también lo vio perfectamente. Ahí sí hubo testigos, no hubo casquillos, pero encontraron también la bala en el piso de que... O sea, después de que le atravesó la lengua y la quijada y todo, encontraron la bala y tenían las mismas marcas que coincidían con los asesinatos anteriores. Después de esto, el 18 de marzo de 2003, mata a... es la quinta y la sexta víctima. Mata a Kjorvi Magda y Doina Magda, una pareja de rumanos. Encontraron el... las cartas el 3 y el 4 de copas y ella fallece dos días después en el hospital. O sea, la morra... la... la señora sobrevivió. Te digo, mataba jóvenes, mataba... gente ya grande y la señora... Lo que se la atravesara. Sobrevivió lo suficiente para llegar al hospital y en el hospital murió a los dos días. Pero ahí tiró la carta la... 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 el 3 y el 4 de copas junto a ella. O sea, estos son de la... de la baraja española, ¿no? Porque sí saben que hay baraja inglesa y baraja española. Sí, sí, Simón, Simón. Ah, bueno, son... son de copas. Balística dice... Sí sabíamos que era una pistola Tokarev, pero no era ninguna de las legalmente... que está... que está... que... de las que legalmente estaban aquí. Es de cuenta que los de balística fue cuando... cuando ya dijeron... O sea, sí es una Tokarev, porque el... el... la munición es Tokarev. No sé si por el calibre de... Pues la metieron ilegal, porque las registradas no es ninguna de esas. Ajá, no hay ninguna de las que tenemos registradas. En ese momento había 49 registradas en toda España de esa... de esa pistola. Y... y aquí está una cita de... del asesino. Ya después de que lo agarraron, ¿no? No, no más que la escribí porque me... se me hizo muy intensa, güey. Siempre usé una... una pistola Tokarev 7.62 negra que compré en Bosnia. Pagué por ella y por 200 cartuchos, 400 dólares. Este vato se da cuenta que... dijo, ah, pues sí, la pistola esta... la compré en Bosnia. La pistola nunca la encontraron, güey. Nunca supieron cómo... como... Sí, pues dicen que después empezó a salir... empezó a salir en la prensa que tenía una Tokarev... y la... y la agarró y la tiró al chico. Pero ya nunca la encontraron la pistola. Esta... Ok, ok. Recordamos que la había comprado en el mercado negro, güey. Es cuando te digo que se la trajo adentro de una... televisióncita chiquita junto con las balas. Entonces se da cuenta que junto con la policía nacional y la... la guardia... la guardia nacional y la... y la policía... empiezan a perfilar al posible asesino. Empiezan a crear... a usar este método que inventó el FBI, donde empiezan a decir, ah, pues es un asesino así... asá, debe ser una persona... eh... con entrenamiento militar... porque... eh... siempre tiene muy buena puntería... y... y maneja muy bien las armas, pues. Entonces se dan cuenta... de que no había ningún pat... 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 patrón victimal... ni geográfico, güey. Porque los puntos donde... donde fueron los asesinatos... estaban esparcidos por todas las ciudades, de cuenta, güey. No eran una sola ciudad... sino que en las afueras también había... en las carreteras también había... Dice, era un asesino organizado según la clasificación antigua... pero con un modus operandi y desorganizado. ¿Qué quiere decir esto? Que era organizado en el sentido de que llevaba guantes... nunca dejaba huellas... nunca dejaba casquillos... Pero él... cuando... en la hora de la hora decía como que... ahí se va, ¿no? Y a tirar balazos a... y no se aseguraba de la manera... No dejaba cabello ni nada... Pero a la hora de elegir a sus víctimas... era el primero que pasaba, güey. Dice cuenta que... sentía la oportunidad... y aquí vámonos este vato. Pum, pum. Esta falta de patrón... provocó una... la búsqueda de algún trastorno psicológico. Como no había... ningún patrón... en cuanto a las víctimas... victimario... o geográfico. Decían ellos. ¿Sabes qué? Entonces este vato a lo mejor tiene un problema... eh... psiquiátrico. Vamos a buscar una persona que aparte de que tenga entrenamiento militar... tenga... tenga... historial clínico de que haya consumido medicamentos... o que haya consumido... cierto tipo de... de... ansiolíticos o cosas así. Y a esto van... y buscan a la... le preguntaron a todos los militares... pues a toda la Guardia Nacional... y a los registros que tenían de Marina... de todos lados. La policía revisió... recibió... haz de cuenta que la policía después de esto... como dos o tres días antes de que se entregara el vato... porque el vato se entregó... recibió una lista... una lista... dijeron... ¿saben qué? Pues como ya... como ya... ya sabemos que era militar... y ya sabemos que tiene algún trastorno psicológico... psiquiátrico... aquí está la lista... elaboraron ellos contra inteligencia... o se metió contra inteligencia... y les mandaron una lista... de todos los posibles personas... que... que tenían esas... estas... estas características... el tercero era él, güey... pero la lista nunca la usaron, güey... la lista nunca la usaron... porque... porque... en cuanto la recibieron... llegaron a poner a investigar esto... y se entregó él... pero está muy raro, güey... porque no tenían como que pruebas, ¿sabes? o sea... o sea... como... o sea... tenían una lista donde... él era el tercer sospechoso... pero jamás... jamás la utilizaron para revisar a estas personas... ajá... o... 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 o tal vez... tuvieron la lista... pero cuando quisieron utilizarla... él ya se había entregado... pues la... eso más bien... cuando se le entregó... cuando se le dieron la lista... ya se entregó él... y ya no la pudieron usar... porque... la policía... ya se le han entregado... dijo que... no manches... ah, sí... de hecho está entre nuestra lista de sospechosos... de posibles sospechosos... pero... pero este acto... pues ya se entregó... se adelantó antes, ¿no? pero pues yo digo que también es como que... ¿sabes? de que qué huevón es... pinche barata, ¿no? pues sí... no es como que te van a decir... ah, vamos a... no, si ya lo teníamos en la mina... ya casi lo cachábamos... de hecho íbamos a ir a su casa... ¿sabes? entonces se te cuenta que... ya después de eso... de que no encontraron ningún... de... en lo que... en lo que buscaban los perfiles psicológicos... y todo eso... empezaron a ver las cartas... las cartas que tiraba... ¿por qué? porque no tenían otra... otra... pues ya otra... no, no... estaban buscando por diferentes caminos... pues... entonces dijeron... la primera... la primera carta que encontraron... era diferente a las demás... ¿por qué? porque la primera carta no la dejó ahí la barbete... pues... esa fue la que estaba random ahí... por... por el destino... estaba ahí random... y ya fue... cuando empezó a usar el... y ya empezó a usar el mismo mazo de barajas... aparte este vato... marcaba sus barajas... sus... sus cartas... si, iba por orden, ¿no? si... no, no, no... o sea... me refiero a que las marcaba en el reverso... la... la marca que usaba él... tenía un cierto... ya ves que tienen como un cierto estampado... las barajas... si... ah... pues este vato les ponía un puntito... con un marcador azul... en medio... en puro medio... este detalle nunca se le dijo a la policía... la policía nunca supo nada... entonces... de hecho fue uno de los... puntos por los cuales dijeron... ah... si es este vato huevo... porque esa madre... no se cuenta cuando se entregó... para empezar llegó pedo... a la... a la... a la... porque te digo que era... te digo espirituoso el vato... lo que le costó la peda, ¿no? unos calimochos después del botellón... llegó en la mañana bien pedo... y terminó en la cárcel... con cargos de homicidio... y se entregó... y le dijo a la policía... ¿saben qué? yo soy el... la neta... me vengo a entregar... porque si no... nunca me van a agarrar... está bien... o sea... se burló de la policía... para todo esto... fue tres meses después... de su último asesinato... o sea... dejó el vato... dejó... de... por eso te digo... que no le creo yo... a la policía... que ya tenían la lista... huevo... que ya lo estaban buscando... ¿sabes? y lo que dicen es... ¿por qué dejó de asesinar tres meses? pues... o sea... es un periodo de enfriamiento... para un asesino serial... pues... ¿por qué se entregó? ¿por qué? ¿por qué no subimos nada de él? pues nada... era como que no existiera... pues... y los asesinos seriales... normalmente son gente... muy egocéntrica... si no están asesinando... en este caso... sobre todo... que este vato había adoptado... una firma... que le había puesto la... la... la prensa... hubiera sido para que... hubiera mandado cartas... a la policía... o algo así... pues... porque aparte... abrieron una línea... huey... de 911... y la gente traía un... la p*** línea esa... nunca... era una línea de emergencia... y nunca aportó ningún dato... era... trabajo y nunca aportó ningún dato... que ayudara a la policía... a encontrar a este vato... porque la gente empezaba... de que... a hacer bromas... o... o... a decir... ah... fue este vato... este vato me dijo... yo... yo... ayer... lo vi en el antro... y me confesó que él era el asesino... de las barajas... ah... te digo... cuando... cuando ya se fue a entregar este vato... fue a la policía... fue pedo... y dijo... ¿sabes qué? yo... eh... yo soy el asesino este... no me van a encontrar nunca... y ya le dice... a ver... siéntate... aquí... lo empiezan a entrevistar... y la madre... y les dice... a ver... ¿cuál es...? ¿por qué? ¿por qué dices que eres tú? o... o demuéstrame que eres tú... y que no sé qué... y le dijo el vato... miren... las... las barajas... las cartas... tenían un punto azul... que puse con este marcador... con un marcador azul... en el... en el puro medio de las cartas... y este detalle... nunca salió en ninguna... en ningún... en ningún periódico... ninguna revista... nadie sabía eso... oye... ¿en qué año era que se... que se entregó? 2003 todavía... 2003 todavía... entonces todo fue en un año... en un año güey... de hecho se cuenta... es que empezó en... el veintitantos de enero... y para el 3 de marzo se cuenta... que todavía estaba trabajando... de... de guardia en el de este... cuando... cuando lo agarraban... después de eso... fue su hermano... para... para... para ver que no le hicieran... que no se pasaran de lanza con él... porque... pues... luego... se tienden a pasar de lanza... a veces los policías... y ya dijo... este vato bestia... empezó a decir todo... cómo los había matado... por qué había dejado las cartas... este... cómo había hecho para no... dejar los casquillos... entonces después de esto... ya fueron con una orden... a... pues... obviamente lo arrastraron güey... porque lo tenían que arrastrar... y fueron a checar su casa... encontraron... encontraron... el... la red... de ajos... encontraron los casquillos... todos los casquillos... los tenían... como en un mueble... pues... como eran como sus... sus trofeos... todos los casquillos... los tenía... los tenía... como en un boble... así en la... en la cocina... de cuenta... encontraron el marcador... con el que habían marcado las cartas... encontraron... pues... las rutas que había utilizado... los recortes de periódico... de... de sus hazañas... entonces ya pues... lo metieron a juicio... lo que los encerraron... y dicen que su hermano... que cuando estaba narrando todo eso... enfrente de él... güey... nomás se tapó la cara... güey... dijo... a la bestia... que pego con este vato... cuando la... la testigo... la... la testigo que lo había visto... la novia del... del ecuatoriano... que es también una muchacha ecuatoriana... no se animó ella... hace cuenta que... hace una madre que es como un... un... reconocimiento facial... no quiso testificar... o sea... no dijo segura de que... si es este vato... o no es este vato... entonces pues ya... se vino el juicio... lo encontraron culpable... obviamente güey... y le dieron... una sentencia de 140 años... y 3 meses de prisión... por 6 asesinatos... y 3 intentos de homicidio... a los 26 años... tenía 26 años... este vato cuando lo... metieron ya al voto... no pues la neta... este... si está... si está interesante... se me... a mí me gusta... los temas de asesinos seriales... no me gustan los asesinos seriales... sino me gustan los temas de asesinos seriales... cuando dejan así como un modus operandi... muy... muy marcado... por esto de las barajas... fue un accidente lo de las barajas... pero él lo adoptó... entonces se me hizo chido... entonces este... se me hace peor que estuve así como que... este... dejando barajas... así como que... a ver... encuéntrenme... y al final es como que... a ver... ¿no? ¿saben qué? no sirven como policías... aquí ya voy... pues porque nunca... no... nunca van a escribir mi historia... si no me entrego solo porque no van a encontrar... entonces este... la verdad se me hizo este... muy chido... y... pues el vato pues muy inteligente... con eso de recoger sus casquillos... si así como dijo Pedro... este... al final pues... por un accidente... él adoptó el nombre que le pusieron... y se la creyó... dijo... si yo soy el asigno de la baraja... y continuó con eso... este... lo de los casquillos yo pensaba que era... al principio porque... pues no se si sabían pues... pero hay casquillos que los rellenan... que tienen como dos o tres rellenadas... este... yo pensé que lo hacía por eso... pero... también pues... por lo mismo que la marca que deja el golpe del... del martillo... este... pero... pues si o sea... se le adelantó a la policía... tú no te la crees que la policía lo tenga listo... la neta pues... o sea de que... ya sabemos quién va a ser... pues no... este... y... si es buen tema amigo... pues que bueno que les gustó... si la verdad si... si la neta a mi se me hizo como que interesante todo esto... y aparte... pues dicen que... lo que lo detonó... más bien fue como que lo corrieron... todo lo que quien sabe que hay... había visto en Bosnia wey... todo la... la... se era prácticamente como guerra wey... había un desmadre ahí... entonces dicen que lo afectó mucho... y que por eso fue una de las cosas que... que catapultó... o lo hizo iniciar en su carrera de asesino serial... El trago la neta... a mi se me hizo... tengo opiniones cruzadas... porque a este cuento... no sé... igual yo lo hice mal... de que... el vino no lo captea a su totalidad... y la coca tampoco la captea a su totalidad... o sea... haz de cuenta que... que es como vino diluido... para mi... a mi se me hizo eso... vino tinto diluido... porque no captea ningún sabor en específico... entonces... este... haz de cuenta como si tomara... vino con agua... yo lo sentí... porque ni siquiera captea el... el sabor del coca... pero... pero la verdad está muy fuerte... está... del coca... no mames... no está muy fuerte... porque pues... la verdad estoy bien espirituoso ahorita... este... pero... eh... yo si le diría... de agua loca a esto... prefiero esto... entonces yo le pondría unos 2.5 pedros... la neta... pues me gustó... se me hizo como... muy muy parecido a la sangría... y está rico... o sea... no es como que se me antoja... algún día del año pues... pero... pero está bueno... está... está padre... pruebenlo... ojalá les guste... y yo le voy a dar un... 3... 3 marios... yo esto lo puedo ver como... una sangría de bajo presupuesto... sabe como a sangría... sabe como a sangría... lleva solo 2 ingredientes... ya... este... lo voy a calar con diferentes tipos de coca... ¿no? coca light... coca normal... así con cuasas... además... bueno... si me gustó... si me gustó... sabes... este... pero te digo... yo... está bueno... yo creo que yo le daría un... 3.5 pibuas... pues eso ha sido todo... por nuestro capítulo de hoy... sigan nuestras redes sociales... compártanlo... suscríbanse... denle like... que haces en casa... y pues nos vemos en la próxima... nice... ¡Sauroba!